1, 2, 3. Hola queridos amigos de Suena Creativa, para mí un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, ¿qué tengo aquí? Tengo algo increíble, increíble que salió en el mercado y la verdad muy contentos con estos stencil, stencil de, acá tenemos la etiquetita, stencil de alta definición, la verdad impecable, nos cambió la mentalidad este tema de estampar así, estampar con pintura acrílica, hasta acá vemos los colores, como los colores flúor, vemos los colores, bueno, blanco, negro, los comunes, acá el proveedor nos dice, la gente se tiene el fiquen sumo, este stencil de alta definición, requiere un cuidado especial, lavarlo con agua, una esponjita, se utiliza una pintura acrílica, viene en colores blanco, negro, amarillo, rojo, azul, en flúor, viene amarillo, verde, naranja, rojo, fucsia, metalizado, dorado y plateado, y lo que sea, con efectos viene el puff, que es una tinta que se infla con calor, es buenísima, y lo que sea foil, lo que sea foil, que lo hicimos recién nosotros, una pruebita, con una tarjetita de invitación, una tarjetita de cumpleaños, una tarjetita de casamiento, y que mejor, se le puede ocurrir a vos que sos la creativa, si, para cualquiera, esta yo la hice para entregar con un regalito, claro, espectacular, un feliz cumpleaños, y vemos la calidad, la calidad, la calidad, de estos stencil, no sé si te das cuenta, se ve bien por ahí, si, de los detalles, la verdad que, felicitaciones a los chicos de, insumos serigráficos, por lograr esto, a Luchito, a Marga, a Leo, impecable, la verdad que, eh, muy bien, muy muy contentos, para seguir, haciendo cosas, para seguir mostrándole insumos a ustedes, para seguir brindándole ideas, eh, de que, por ahí, el área se, se puede abrir en todo lo que se pueda, nosotros hicimos pruebas, este estilo, quedaron bárbaras, eh, una remera, bolsa de friselina, eh, que me hicimos, mejor, en bolsa, papel craft, papel craft, bueno, y ahora llegó el turno de, de estampar, que ya lo hicimos, hicimos unas pruebitas, y la verdad que quedan bárbaras, eh, yo muchas veces miraba, a este tipo de, de tarjeta, de casamiento, el cumpleaños, y digo, ¿cómo le harán? que, que bárbaro, y bueno, lo logramos, con esta técnica, con estos stencil, y con estas pinturas acrílicas, con stencil de definiciones, y lo vamos a mostrar, no es, para nada difícil, eh, acá, Jorge ya imprimió, imprimió una hojita, yo hice, yo hice como, eh, para una invitación, claro, y en la otra parte, hice, como una tarjeta, para entregar, el cumpleaños, claro, exactamente, por ahí nos pueden encargar, mucho de este tema, de este tema, sí, esto se puede hacer, en tarjetería, digamos, claro, y queda muy, muy bien, bueno, lo que necesitamos, en este caso, eh, bueno, ya imprimimos, acá tenemos el adhesivo para foil, eh, el adhesivo para foil, yo voy a poner un papelito aquí, porque, como mejor, no se me ocurrió ni idea, así que, vamos a, acá te muestro, el stencil, de alta definición, unos detalles increíbles, eh, ahí está, bueno, como se usan estos pequeños stencil, nosotros, vamos a ver que el lado, el lado opaco, va a quedar arriba, y el lado donde tiene la ranuría, ahorita abajo, y más brilloso, va a quedar para abajo, bueno, lo que vamos a hacer, posicionamos, posicionamos, yo no había impreso, el, la tarjetería, y digamos, acá van a ser dos tarjetas, acá tenemos el adhesivo para foil, que es muy duradero, más arriba, ¿te gusta foil? buenísimo, sí, ahí está, 10 puntos, vamos a hacer, ¿te gusta uno entero acá, y una mitad acá? sí, bueno, por eso trajimos el papelito de aquí, muy bien, ahí está, eh, goma eva, acá el proveedor nos dice que podemos utilizar goma eva, eh, un plástico, una tarjetita, una tarjeta, de colectivo, de cualquier cosa, pero yo se lo recomiendo, hemos practicado bastante, y con goma eva queda espectacular, entonces si consiguen cualquier negocio, es una goma eva común, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar este adhesivo para foil, le pasamos un poquito, ahí está, vamos a agarrar aquí, con los dos deditos, y le damos una pasadita, ahí está, vamos a darle otra pequeña pasadita, perfecto, vamos a levantarlo con cuidado, yo ahí se me fue un poquito, pará, perdón, ahí está, y ya vemos que aquí, si lo muestra Jor, ya se ve el relieve, el relieve que ven que queda, bueno, acá yo voy a utilizar una hojita, porque si me va a pasar, lo voy a tratar de meter en la mitad, ahí está, vamos a hacerlo por ahí Jor, eh, ¿te parece perfecto? sí, más abajo, más abajo, ahí está, también las pueden hacer para, tarjetas de negocio, seguro, de presentación, vamos a ponerle un poquito más de tinta, y le vamos de nuevo, con los deditos ahí, yo le pasé de nuevo, porque, ahí está, porque me quedó grande el dibujito, sacamos el stencil, sacamos esta hojita, que nos sirvió para, para apoyar, esto inmediatamente, después lo lavamos, lo voy a, lo voy a dejar por aquí, bueno, lo que vamos a utilizar, ah, querés que haga esta Jor, así ya, me voy a poner esta hojita acá, vamos a utilizar un cassette, viene un stencil, con diferentes temáticas, viene la parte de rock, que están buenísimos, nosotros hemos hecho, con todas manitos, muy muy buena, viene lo que sean, infantiles, mandalas, y que mejor, que te acuerdas, los de pets, los de pets, si, el huevo, los perritos, huellitas, huesito, muy lindo, igual están preparando, siempre están preparando nuevos stencils, están preparando stencils, como si fueran letras, letras neutras, con frases, para remeras, así que, en vez de ser, cuadraditas como esta, van a ser rectangulares, donde nosotros vamos a pasar, y va a quedar marcada la letra, va a quedar buenísimo, si, ellos están a full con esto, si, muy bien, algo nuevo que se viene, estamos presentando, y muchas gracias, por elegirnos nosotros, para presentar, este producto, estos productos, que son muy buenos, bueno, vamos con el cassette, acuérdense de, se podría hacer, también en tinta, exactamente, perdón, no se llaman tintas, se llaman acrílicos, ahí está, acrílicos concentrados, de muy buena calidad, y son para stencil, saco esto, que bien que queda el cassette, yo voy a dejar por aquí, yo para no ser lío, voy a correr esto, estamos, bueno, vamos a utilizar dos productos, que seguramente, tenemos en casa, si no se lo, si lo pedimos al vecino, a la vecina, por favor, prestarme el secador de cabello, o la plancha, y la plancha, un chacomón, bueno, lo que vamos a hacer, despacito, en el, en el mínimo, y vamos a dar una pasadita, acuérdense que esto lo puede hacer cualquiera, 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 este producto, está hecho para todo público, que se anime, que se anime, fíjense, utilizamos una goma eva, un secador de pelo, una plancha, ahora vamos a lavar, y vamos a, vamos a utilizar el papel foil, y aquí está, vienen de diferentes colores, vienen todos los colores, viene plata, viene oro, viene color azul, rojo, verde, así que bueno, buenísimo, lo que vamos a hacer nosotros, es recortar, más o menos, lo que vamos a utilizar, uy, perdón, este se llama papel foil, no es el papel de regalo, nada más que se puede encontrar en la librería, este se, lo van a encontrar también, en serie gráfica de insumos, si, ellos te, ahí van a encontrar todas las páginas, de los chicos, el whatsapp, salís de ahí, con todos los insumos, ya listo para ir a hacer, contento, contento, todas las pruebas, voy a cortar un poquito más, aparte, se lloran a los chicos, son muy buenos, muy buena gente, nosotros cortamos a ojo, más o menos, lo que vamos a utilizar, ahí está, yo voy a ver, voy a cortar la mitad aquí, la mitad allá, ¿las van a ser las dos plateadas? sí, ¿qué te parece vos? o querés otro color, no, está bien, querés que haga una plateada aquí, una plateada aquí, una plateada acá, y otro color ahí, ¿te gusta? no, ¿cómo te gusta? decime, la gente va a decir, el caset lo quiero, ahí vieron ustedes, quien manda en casa, ¿eh? quien manda en casa, ese te gustó, perfecto, el caset, acuérdense que yo siempre tengo la última palabra, ahí para los amigos de WhatsApp, sí, mi amor, bueno, vamos a utilizar el color de, no, para que vean que hay varios colores, que pueden usar color, no solamente el plateado, sino es como que, todo plateado, después me dicen, Jorge, no te dejo hablar, a tu gente, tu fan, tus seguidores, que dicen que no te dejo hablar, es mentira, bueno, vamos a, a posicionar, siempre, el foil va a quedar un poquitito más grande, lo tenemos que recordar más grande, lo posicionamos ahí, perfecto, vamos a posicionar el que yo corté, perfecto aquí, creo que recubre todo, está bien, y vamos a tapar, el otro, ahí está el otro pedacito, miren que lindo que va a quedar esto, que video que le traemos, señores y señores, bueno, vamos a correr un poquitito de, de insumos, así que, ustedes compran, los stencil, las tintas acrílicas concentradas, si quieren hacer algo distinto, como en este foil, y con todo eso, pueden hacerse una remera, pueden hacerse, las tarjeterías, si necesitan una tarjeta, para regalar, porque cumplen los años, también la pueden hacer, así que, sirve para un montón de cosas, perfecto, bueno, vamos a utilizar un trapito, trapito de, finito, cualquiera, cualquiera que tengamos ahí, un retazo de algo, lo tapamos, vamos a agarrar la plancha, que yo soy habitué, en mi casa, si, y le damos una pasadita, esta pasadita, es de aproximadamente, un minuto, dos, que decís vos, si, acá pusimos la plancha, media alta, media alta, para hacer el video rápido, pero si, un minutito, ahora yo le voy a mostrar, cuando esté preparado esto, cuando lo demos cuenta, que, que va a salir bien, se deja, se va corriendo, esto es un, es un producto, la verdad que está preparado, para, para todo tipo de público, no es que, uh, no me sale, no me va a salir, no, no, yo te aconsejo, y te aseguro, que en el primer intento, te va a quedar espectacular, vas a sorprender, a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, a tus clientes, eh, y hay algo que lo hacemos, de casi, con todos los productos, que, que, que tenemos, Jorge, porque acá no necesitamos, una plancha térmica, no necesitamos, un yablón, no necesitamos, cosas imposibles, claro, cosas que tenemos que salir, a buscar, y no sabemos dónde, eh, con lo que tenemos en casa, claro, y después, pedirlos a los chicos de serigráfico, hay un sumo, los stencil, las tin, la, perdón, los acrílicos, nosotros vamos toqueando, un ejemplo azul, acá tenemos, eh, blanco, blanco con relieve, tenemos dorado, tenemos plateado, tenemos, bueno, que lindo que quedan los, que bien que quedan todos, pero en realidad me gusta mucho, como quedan también los, los flúor, eh, bueno, vamos con el vídeo, sacamos, y ya vemos ahí, que como se marca, eh, nosotros vemos como se marca, eso nos está marcando, que va a quedar bien, que va a quedar perfecto, yo aquí le pasaré un poquitito más, eh, bueno, ahí venimos, vamos a seguir pasándole un poquitito, está mejor, bueno, acá dejamos enfriar un poquitito, y vamos a ver como queda, vení mejor de este lado, si querés, vamos a ver como se retiene el foil, despacito, tiene que salir suave, ahí vemos la definición, como quita, ahí creo que se ve bien, como quita, como tiene que quitar el foil, que espectacular el tanto, eh, muy, muy bien, vamos a ver este, se despega solito, impecable, que fino, que delicado queda, muy bien, ahí vemos como se despegue, la hermosa tarjetita, creo que si le das de aquí, mirá, si le das de acá, te voy a dar cuenta del brillo, ahí está, muy bien, muy bien, yo si lo muevo, qué amor, muy bien, muy fino, ahí se ve, muy buena esta idea, estuviste, de, eh, vamos a ver como queda el cassette, muy lindo también, impecable, vemos el despegue, y ahí está, ahí tenemos el feliz cumpleaños, y el celebrar, celebrate, tus 39 años en casa, eh, muy lindo, luego vamos a agarrar, ahora vamos a agarrar la, vamos a agarrar la, la guillotina, la guillotina, vamos a cortar al medio, y ya tenemos nuestra tarjetita, la verdad que quedaron impecables, me gustó mucho, eh, vemos los colores, acuérdense que el foil, viene de todos los colores, y aparte se pueden utilizar tintas, eh, se pueden utilizar tintas, eh, doradas, plateadas, color blanco, color negro, eh, se pueden hacer con, con relieve, eh, bueno, la corto y ya nos despedimos, bueno, ya la cortamos con la guillotina, miren que linda que quedó, que bien, miren que, la verdad estamos contentísimos, muchas veces veíamos este tipo de tarjetas, obvio que nosotros lo hicimos mucho más grande, para el tema del video, eh, acuérdense, el tema del video, ustedes lo pueden hacer un poquito más chiquitito, los quiero que vean la definición, eso es lo que me interesa, que bien que queda, impecable, este también lo hicimos grande, porque, eh, es para, para el video, que bien que queda, la verdad, muy muy contentos, ya pueden, quiero decir que pueden utilizar, todo lo que sea papel también, con este acrílico, y con este estensil, de alta definición, y van a, van a, van a lograr, esta determinación increíble, eh, eh, algo diferente, algo que se puede ofrecer, eh, eh, que antes no teníamos, no, no, no lo podíamos hacer, salvo con la tinta, eh, creo que esto le da otro toque de calidad, bueno, yo lo invito, a que, que prueben este producto, yo voy a dejar los contactos de los chicos de, Ceregráfica Insumo, hay chicos muy agradables, muy buena gente, que lo van a asesorar en todo lo que ustedes necesiten, eh, ellos mismos tienen el foil, las pinturas, como dije, de colores, las pinturas, eh, fluorescentes, y, Fluor, 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 exactamente, y el adhesivo para foil, y, con relieve, eh, acuérdense que lo, lo que necesitamos, lo tenemos en casa, una plancha la tiene, la tenemos todos, una secadora de pelo, también la tenemos todos, y, una goma eva para, para pasar, eh, así que bueno, espero que les haya gustado el video, a mi me encantó, la verdad que, en esos tiempos difíciles que se vienen, o que estamos viviendo, nos podemos abrir también el campo laboral, de decir, no solamente hacemos remera, o barbijos, o cuelleras, sino que nos podemos volcar también, teniendo una impresora en casa, eh, para este lado también, eh, y abarcar todo, todo lo que sea, todos los rubros, que, que sean posibles, bueno gente, ha sido otro video más, de zona agrativa, les dejo saludos, y será hasta el próximo video, chau, 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 chau. chau, 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 Gracias por ver el video